abrimos este bloque con los imprudentes del país en la temeridad de los motoristas sigue desafiando las leyes y el peligro por el túnel que conduce a la Universidad Autónoma de Santo Domingo ellos siguen cruzando a toda velocidad a pesar de que está prohibido este jueves se produjo un accidente de un motociclista precisamente dentro de este túnel resultando este levemente herido pero a pesar de todo por esa vía siguen todos los días temerarios los motoristas cruzando incluso policías uniformados a pesar de estar prohibido para todos aunque dentro del túnel hay cámaras de vigilancia eso no ha tenido nada que ver no se ha tomado en cuenta como una medida de control contra estos imprudentes conductores